Este es un breve informativo de Noticias 12. Culmina la peregrinación de la Virgen de Fátima por todo Nicaragua. El Colegio de Contadores expone recomendaciones del GAFI para diligencia de sus clientes. El Ministerio de Salud contabiliza 38 casos nuevos de COVID-19 en la última semana. Diputados aseguran que el préstamo contraído con el BESIE minimizará impactos en la economía por alza de los precios en los combustibles. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.